El presidente Luis Abinader agotó en Miami una agenda de actividades que incluyó importantes encuentros, entre ellos un road show, evento en el que destacó la trascendencia de los agentes de viajes, turoperadores y cadenas de cruceros para el turismo dominicano. Durante su estancia en la ciudad estadounidense, el mandatario también asistió a un conversatorio donde expuso sobre la importancia de la burocracia cero. El jefe de estado también viajó hacia Argentina para participar en la séptima cumbre de jefes de estado y de gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, donde expresó que la CELAC tiene la responsabilidad de defender la soberanía de los pueblos e integración regional. Asimismo, se refirió a la crisis que vive Haití y reiteró el llamado a la comunidad internacional. En otro orden, el gobernante continúa entregando obras en beneficio de los dominicanos. Inauguró el Liceo San Francisco de Asís, el Centro Educativo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro II y el edificio que albergará el Centro UAS en la Vega. Además, encabezó el primer palazo de la construcción del Hospital Oncológico y de especialidades en San Francisco de Macorís. Dejó en funcionamiento el Centro de Atención Integral a la Primer Infancia en Majahual y entregó una carretera en el municipio de Castillo. Así como el inicio de los trabajos de reconstrucción de calles, aceras, contenes y drenajes de los sectores El Bonito, San Isidro Arriba y San Luis. Finalmente, el presidente Abinader entregó un aporte de más de $35 millones al Ayuntamiento de La Vega para la construcción de la Casa Club Federación Vegana de Juntas de Vecinos y sostuvo un encuentro con ganaderos y productores de arroz de La Victoria, Guanuma y Hacienda Estrella, donde conversaron sobre proyectos en favor del sector agropecuario.